CITANDO ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, FREDDI MAMANI, JUSTIFICÓ LA ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE REALIZARON EN CESIÓN ANTE LA AUCENCIA DE ASAMBLEÍSTAS DE OPOSICIÓN. A VIERNES. EN CASOS EXCEPCIONALES, SE PUEDE CONVOCAR LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS, INCLUSIVE EN LOS FERIADOS. EL ARTÍCULO 70 DE LAS SESIONES PLENARIA SE REALIZAN, O SEA, ESTABLECE CLARAMENTE ESTA POSIBILIDAD. CUANDO SALE UNA CONVOCATORIA, LOS ASAMBLEÍSTAS DEBEMOS ESTAR PRESENTES EN LA SESIÓN. FINALMENTE SE HA ELEGIDO A LA PERSONA QUE OBTIVO LA MAYOR, EL MAYOR PUNTAJE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y QUIERO FELICITAR AL HERMANO, EL SEÑOR CALLIZAYA, QUE HA SIDO NOMBRADO POR AHORA COMO DEFENSOR DEL PUEBLO DE NUESTRO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. EN ESE SENTIDO, QUEREMOS DAR ESTAS BUENAS NUEVAS AL PUEBLO BOLIVIANO. ADEMÁS DE CELEBRAR QUE ELIGIERON A UN DEFENSOR DEL PUEBLO QUE APOYABAN EN LAS FRUSTRADAS ELECCIONES CUANDO SESIONABAN TODOS LOS ASAMBLEÍSTAS, FREDDI MAMANI VIÓ POR CONVENIENTE ANUNCIAR AL NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO COMO UN REGALO PARA SANTA CRUZ, COCHABAMBA Y PANDO EN SU MES ANIVERSARIO. ESTE ES EL MEJOR REGALO QUE ESTARÍAMOS DANDO A LOS 3 DEPARTAMENTOS QUE EN ESTE MES ESTÁN CUMPLIENDO UN ANIVERSARIO MÁS, ESTAMOS HABLANDO DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, DE SANTA CRUZ Y PANDO. MISIÓN CUMPLIDA, DERÍAMOS, EN APEGO SIEMPRE DE LAS NORMATIVAS COMO LA CONSTITUCIÓN Y EL REGLAMENTO QUE TENEMOS. El presidente de diputados también reconoció que necesitaron que los asambleístas de oposición estén ausentes para elegir al nuevo defensor del pueblo, ya que con el legislativo sesionando en su totalidad no alcanzaban los dos tercios y en lugar de llegar a un consenso con la oposición, optaron por alterar el orden del día en una controversial acción. Para proceder a la elección, o sea, la sugerencia de alterar fue poniendo en sugerencia de que se pueda incorporar la elección del defensor del pueblo y ustedes saben muy bien que este tema se ha venido atravesando ya con varias sesiones que no se ha podido lograr los dos tercios y por lo tanto se ha aprobado para poder tener esta votación. Con respecto a las medidas e instancias que tomaría la oposición tras la polémica elección, Mamani indicó lo siguiente. Bueno, ellos están en todo su derecho y ahí tendría que estar apegados en alguna normativa que sí seguramente nosotros hemos infringido. En este momento, como les estamos demostrando, no hemos infringido absolutamente ni un artículo de la Constitución ni del reglamento que tenemos en este momento. Por lo tanto, no sé en qué sentido tendría que hacer esas representaciones, pero sin embargo está en todo su derecho. Ante la pregunta de un periodista que le consultó cómo harían para elegir ahora al Contralor con más de dos tercios y ya sembraron desconfianza en la oposición por su particular forma de actuar, esto es lo que respondió Mamani. Con relación al Contralor, lo que sí vamos a continuar de acuerdo al procedimiento que corresponde, se va a convocar nuevamente y ahí es donde seguramente ya se va a someter a la votación. No puedo decir de otra manera porque no tenemos absolutamente nada bajo las mangas, así que como el pueblo boliviano ha visto, inclusive muchos de ustedes han sido testigos, no hemos infringido ninguna normativa. Muchas gracias. Desde Santa Cruz, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, defendió la postura de Mamani afirmando que la elección del nuevo defensor del pueblo fue legítima. Está todo bajo procedimiento y el reglamento que confiere para llevar adelante la sesión de la Asamblea, ¿no? ¿Es legal ese nuevo defensor del pueblo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, saludó por su parte la elección de la la elección del nuevo defensor a pesar del cómo y en qué circunstancias se realizó. Si ya la Asamblea Legislativa ha tomado esta decisión en el marco de sus competencias, pues todo el país seguramente lo felicitará. Siempre dijimos que esa es una atribución de la Asamblea y que la Asamblea tenía que tener la capacidad justamente de ponerse de acuerdo. Dentro del marco de las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo está justamente eso, el velar por el cumplimiento de los derechos del pueblo boliviano y le deseamos el mayor de los éxitos y el compromiso con los intereses del pueblo de quien ha sido elegido hoy como defensor del pueblo. El diputado del MAS, Ángelo Céspedes, también citó artículos del reglamento para justificar el actuar de la bancada del MAS para la elección. Tuvimos la décima cuarta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde todos los diputados y senadores de las tres fuerzas políticas fuimos convocados. Pero lamentablemente, diputados de la bancada de Creemos sabían que iba a haber sesión hoy día y pidieron licencia. Eso es una prueba que ellos prefieren quedarse a bailar y no tener responsabilidad con el pueblo cruceño y el pueblo boliviano. Decirle que el artículo 24 del reglamento de la Cámara de Diputados nos habla de los deberes que tenemos nosotros como diputados nacionales. El artículo 76 nos habla que los diputados y senadores con dos tercios de los que estamos presentes podemos alterar el orden del día. Decirle a los diputados de Creemos y de Comunidad Ciudadana, no le mientan al pueblo. Los invito a leer el reglamento de la Cámara de Diputados. Nosotros hemos cumplido con Bolivia. Yo cumplí con Santa Cruz hoy día en su fecha aniversaria. Hoy día le hemos dado un defensor del pueblo porque no podemos estar más con interinazos. Bolivia necesitaba alguien que nos defienda los derechos fundamentales que tenemos cada uno de ellos y es por ello, por responsabilidad mi patria, por responsabilidad Santa Cruz, hemos elegido un defensor del pueblo.